fíjense amigos cómo es este hipócrita que tenemos en palacio nacional por un lado les dice a sus seguidores que las empresas extranjeras vienen a robar y a saquear a méxico y eso es lo que les gusta oír a los chairos que no haya robadera que no vengan a robar las empresas extranjeras pero por otro lado las está invitando ahora está hablando de que está bien son hipócrita pero así son los comunistas socialistas los políticos populistas engañadores por un lado dicen una cosa para caerle bien a los seguidores a sus seguidores que es lo que les encanta oír y por otro lado pues hacen lo que deben hacer pero si hacen guajes los que siguen a este hombre ellos saben bien lo que está haciendo pero lo siguen por la razón es de que no pueden echarse vuelta atrás lo que creen en este para que no les digan que estaban equivocados este güey es un hipócrita es como el amigo aquel que viene y te habla al oído que es tu amigo y te abraza pero cuando te vas y le das la espalda empieza a hablar más de ti fíjense la hipocresía de lo que dice todas las mañanas hay una lámina que ilustra bastante lo que buscamos lo que queremos decía que era un mapa de flujo me pacto lo que decía el tuit del canciller a ver si está el tuit de marcelo sobre todo la imagen toda la relación económica que es fundamental más con la reactivación del tratado comercial se da aquí bueno la cervecera la querían colocar por aquí mexicano pero pues aquí en el norte pues ya no hay agua dos cosas aquí amigos en el norte no hay agua dice este güey ah pero cuando se trata de litio o el litio va a impulsar el desarrollo de méxico y al siguiente día que le rechazaron su reforma eléctrica fueron y nacionalizaron el litio y que sabe que y que litio y que litio el litio amigos nomás lo usó para propaganda y para caerle bien a sus seguidores y lo van a sacar el litio y van a poner una empresa del estado para sacar el litio y donde está el litio y donde no hay agua en el norte en sonora o pero van a hacer de litio una industria que va a salvar a méxico amigos va a salvar a méxico son hipócritas este güey la segunda cosa aquí es que la constellation brand la esa cervecería la iban a poner en mexicali cuál es la razón que le iban a poner mexicali porque en mexicali se encuentra la materia prima la materia prima que es la cebada por eso la iban a poner mexicali ahora este güey quiere que a fuerza la pongan en el sur en veracruz en veracruz habrá mucha agua pero no hay cebada no se da la cebada ya se da en el norte es como si pones un huerta de naranja y luego la fábrica donde vas a hacer el jugo de naranja la pones a mil o dos mil millas los recursos están aquí y esta región estaba abandonada cuál es el potencial pues está veracruz pues es todo esto la costa es eeuu y aquí está el ismo y el pacífico y todo lo que dice este atarantado idiota o el potencial de veracruz es la costa esta de los eeuu y qué está haciendo con los eeuu y el tratado pues lo está desmadrando porque está corriendo a las empresas que ponen paneles solares y que le están compintiendo a la cefe las está corriendo y con eso está desmadrando el tratado de libre comercio ah pero por el otro lado no veracruz en la costa este y significa casi entonces esto es lo que se busca por lo mismo no hace falta también mucha planeación estatal los inversionistas saben de esto por lo mismo en veracruz pues se instala en este ley muy cerca de allí es donde va a estar la planta por lo que significa esto esta integración económica que nosotros estamos propiciando que hay acuerdo con el gobierno de eeuu porque nos conviene porque significa inversión méxico es de los países sino el país con más potencial de desarrollo por la fortaleza de su región por américa del norte y esto garantiza inversión extranjera que cada vez está creciendo más hay un crecimiento constante fíjense las mentiras de este güey hipócrita dice que la inversión extranjera está creciendo nunca como antes según el coneval está bajando la inversión extranjera porque no hay certidumbre con este gobierno socialista comunista pero ya porque lo dice el tlatoani este no pues ya ya es cierto y la importante aquí es que todo lo que dice este güey son mentiras pero sus seguidores lo creen porque son flojos y no se ponen a investigar y se investigan y sucede que es cierto lo que dice el coneval la verdad pero le creen a este mentiroso la inversión extranjera y pues esto significa empleos significa bienestar si hay crecimiento económico hay empleos y hay empleos hay bienestar si hay bienestar pues hay paz hay tranquilidad ya ven lo que dice que la inversión privada la inversión extranjera que significa significa crecimiento significa empleos y significa bienestar o pero espérate yo pensé que el bienestar lo daba el gobierno o todos los apoyos del bienestar el banco del bienestar